Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de Matemáticas II. Continuamos trabajando la unidad 2, funciones trascendentales, en la lección 3, resolución de triángulos. El día de hoy estudiaremos la clase 5 de esta lección, que trata acerca de la ley de los cosenos, específicamente su demostración. Te saluda Nereida Saray Pinto, docente en el área de Matemáticas. El objetivo jóvenes es entender la demostración de la ley de los cosenos. Materiales, libro de texto, si cuentas con él, cuaderno, lápiz para que hagas tus apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 113 de la guía del docente y en la página 99 del libro del estudiante. Comenzamos con nuestra clase acerca de la ley de los cosenos, su demostración. Tenemos el teorema 3.3 acerca de la ley de los cosenos y dice, En el triángulo ABC, que es el triángulo que tenemos al lado derecho, se va a cumplir que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. B al cuadrado es igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por C por A por el coseno de B. Y C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B coseno de C. Si ustedes se fijan, el ángulo se relaciona con el lado. Observemos el triángulo de la derecha, tenemos el ángulo A, por lo tanto, ¿cuál va a ser el lado que corresponde a este ángulo? Va a ser el lado opuesto, como aparece aquí señalado con la flecha. Si yo quiero saber cuál va a ser el lado C, por supuesto va a ser el lado opuesto al ángulo C. Sería este que está dado por el segmento AB. Y por lo tanto, el lado B sería el que está opuesto al ángulo B, es decir, el que está dado por el segmento AC. Así vamos a identificar los lados para aplicar lo que es la ley de los cosenos. Vamos a pasar a lo que es la demostración. Vamos a colocar el triángulo ABC en el sistema de coordenadas, o sea, en el plano cartesiano, como se muestra en esta figura. Aquí tenemos nuestro lado A, nuestro lado B estaría opuesto al ángulo B, y nuestro lado C estaría opuesto a nuestro ángulo C. Muy bien, vamos a demostrar únicamente esta parte de la ley de los cosenos, ya que las otras dos partes se demuestran de la misma manera, que sería que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B por C, coseno de A. Muy bien, vamos a fijarnos. Por la definición de seno y coseno, las coordenadas del punto C estarían dadas por B, coseno de A, coma, B, seno de A. Dado por B, coseno de A representaría el eje de las X y el eje de las Y, B, seno de A. Aquí las coordenadas en el punto B, en el eje de las X, sería C y en el eje de las Y sería 0. Muy bien, aplicando la fórmula de la distancia entre los dos puntos, entre el punto B y el punto C, vamos a aplicar esta fórmula de la distancia, que dice que si P y Q están dadas por estas coordenadas, X sub 1, Y sub 1 y el segundo punto X sub 2, Y sub 2, entonces la fórmula de la distancia va a ser PQ, la raíz de todo eso, y esta operación que está dentro del radical. Vamos a aplicar esto nada más y aquí lo vamos a aplicar sin el radical, por eso vamos a decir de que BC elevado al cuadrado va a ser a B coseno de A, aquí en el eje de las X, menos C, todo elevado al cuadrado, así como está aquí dentro del radical, más, ahora vamos con las Y, B seno de A, menos 0, todo elevado al cuadrado, ya aplicamos lo que es la fórmula de la distancia. Muy bien, como BC es igual a A, aquí la tenemos, va a ser el lado A, en vez de BC al cuadrado vamos a escribir A y vamos a resolver estos productos notables, y quedaría de la siguiente manera. Muy bien, en vez de BC elevado al cuadrado, he escrito A elevado al cuadrado, puesto que BC es igual que A, lo podemos observar también en la figura. En lo siguiente lo que apliqué fue este producto notable, A menos B elevado al cuadrado, es igual a A al cuadrado menos dos veces A por B, más B al cuadrado, o el primero elevado al cuadrado, el primero es A, menos dos veces el primero por el segundo, el segundo es B, el primero es A, más el segundo elevado al cuadrado, el segundo es B. En este caso el primero es B coseno de A, y el segundo término sería C. Entonces si aplicamos después del igual de esta fórmula, sería el primero elevado al cuadrado, B al cuadrado coseno de A elevado al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, dos veces B por C coseno de A, más el segundo elevado al cuadrado, el segundo sería C, por lo tanto sería C elevado al cuadrado. En el siguiente término, también ocupamos lo que desarrollamos ese producto notable, el primero elevado al cuadrado, quedaría B al cuadrado, seno al cuadrado de A, menos dos veces el primero por el segundo, dos por B por cero, seno de A. Como está multiplicado por cero, ahí me quedaría cero, por lo tanto no lo describimos, más el segundo elevado al cuadrado, que sería cero elevado al cuadrado. Por lo tanto al desarrollar este producto notable, el único término que nos queda es el primero elevado al cuadrado. Si observamos aquí estos dos términos tienen en común la B al cuadrado, entonces lo vamos a factorizar sacando este término que tienen en común. quedando B al cuadrado, abrimos paréntesis, dentro del paréntesis me queda seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de A. Cierro paréntesis, copio los demás términos, que sería el copie primero más C al cuadrado, y el otro término sería menos dos B por C coseno de A. Recordemos que seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de A es igual a 1, entonces en vez de escribir esto, escribimos 1 y 1 por B, quedaría únicamente B al cuadrado. Los siguientes términos únicamente los he bajado, y si observan ya hemos llegado a lo que queríamos en la demostración de la ley de coseno, de que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C coseno de A. Las otras fórmulas se obtienen de la misma manera en que hemos demostrado la primera. Una nota muy importante es que si A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C coseno de A, si el ángulo A es igual a 90, entonces únicamente me va a quedar la fórmula A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, porque si observamos en la calculadora el coseno de 90 grados va a ser igual que 0, solo me quedaría esta parte. De esta manera se ve que la ley de los cosenos es una extensión del teorema de Pitágoras. Bueno, ahora es para que ustedes acepten el reto y demuestren las otras dos fórmulas faltantes desde su casa. Recuerden que los queremos estudiando en casa y nos esperamos en la próxima clase de Matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias!